¿Qué es lo que está pasando en el partido justicialista? No, mirá, nos enteramos que se llamó a elecciones, el fin de semana salió comunicado, en letra chica, en la crónica, creo que de público conocimiento, y bueno, la idea es participar de la elección en el partido, en la renovación de autoridades y darle un marco en la estructura de participar y competir con los que se presenten, pero en el día de hoy me entero que no estoy en el padrón, así que, viste, es, habitué, estás y no estás en el padrón. ¿Y ahora? Y bueno, veremos, averiguaremos qué pasó, qué no estamos, la gente que nos acompaña también, hay algunos que no están. ¿Igual hay tiempo todavía para presentar las citaciones? Creo que sí, supongo que debe haber tiempo, si queremos buscar la unidad del peronismo, esto no se tiene que hacer a la apurada y que hay que estar todo adentro. Las elecciones son en diciembre, pero bueno, habría que analizar bien los tiempos, ya arranque, no estamos en el padrón, viste, ya hay un problema. ¿Y te sorprende, te llama la atención, te molesta? No, no, o sea, no es que yo lo tomo algo personal, creo que debe ser algo más general, mucha gente que no está, también se debe estar haciendo la pregunta, consulta y no está, es peronista histórico, no creo que sea algo, un error hacia una persona o hacia un grupo de personas, pero la idea es competir, si se está buscando la unidad en el PJ, creo que tendríamos que estar todos adentro, por unidad o por listas propias, competir de igual a igual con cualquier candidato que se quiera presentar. La idea nuestra es reestructurar, pero en serio, o sea, con esto apresurado, nosotros notamos que algunos quieren salvar el año ganando la elección del PJ y la idea nuestra no es esa, es reestructurarlo en serio al PJ y que todo esté adentro, pero bueno, si no se da, ya de arranque, ya te digo, si no estamos en el padrón, es muy difícil, ya arrancás con un problema. Supongamos que mañana tenés tiempo, lográs la afiliación, ¿la idea es hacer una lista unidad o la idea es con una renovación, con gente nueva? ¿Cómo te estarías posicionando? Yo creo que tiene que ser una renovación, con consensos entre todos, pero yo vi la nota de Juan Pablo ahí en el protagonista. Juan Pablo López. Sí, es cierto, cada agrupación tiene que bajar un poco el ego y decir, este es mi candidato, no, acá se trata de estar todos adentro y con el consenso de todos, o ir por la unidad o si se arman distintas listas, participar y con renovación y algo serio. O sea, si vamos a hacer algo rápido para salvar el año, yo no me voy a prestar a eso. La idea es que el partido se reorganice para los futuros candidatos jóvenes o los que no han participado, que puedan tener la posibilidad de estar adentro. Y para lograr ese consenso, te reunirías con el Intendente, te reunirías con el Diputado Carlos Selva y con cada uno de los que encabezan cada agrupación política peronista, aquí en Mercedes, Pablo Perazo, en fin. Sí, de hecho no ha llamado nadie, más allá de la nota de Pablo en el protagonista, no se ha llamado a una reunión o a juntarnos para ver cómo encaramos para adelante. Obvio que cada uno tiene pretensiones, lo que digo nosotros, lo nuestro es plural, no se trata de individualidades como ha pasado que nos llevaron a esto. Hoy tenés Gobernando Cambiemos, ganó una elección muy polarizada y ha sacado una ventaja tremenda, cosa que en el peronismo creo que tiene que hacer una lectura y volver a reorganizarse con renovación también, ¿por qué no? Pero yo te digo, no vamos a participar de alguien que quiera salvar el año porque ha perdido las elecciones hace una semana. Yo creo que esto tiene que ser serio, si queremos reorganizarlo, tiene que ser serio. ¿Ese palito va para el oficialismo municipal? Para todos, festejaron el 17 de octubre, cosa que nunca lo hicieron, para recastar votos peronistas cuando se fueron del peronismo. O sea, entran por la ventana, van, vienen. Nosotros lo que estamos planteando es otra cosa, es reorganizarse de en serio y poder participar todos, con el consenso de todos, no porque... Si no, no... Yo creo que sirve que nos reorganicemos, hay que ver también su dirigente nacional qué le dice a cada uno, porque vamos a ser realistas, Randazzo qué le va a decir a Perazzo, Massa qué le va a decir a Selva o Cristina a Juani. ¿Entendés? Nosotros queremos hacer algo serio desde Mercedes y creo que se tiene que dar una renovación en el partido, porque de hecho nunca se hicieron reuniones, nunca nada. Entonces, es como que estamos excluidos de, por lo menos, de tirar una idea o de poner nuestra opinión. Hay gente como yo, hay mucha. No es que yo me quiero ser más peronista que otros, pero yo mantengo una línea, que es el peronismo. Ahora, creo que hay que hacerse un replanteo para adentro y volver a arrancar de nuevo, con consenso, disenso, listas divididas, no sé. Pero bueno, dentro del peronismo creo que tiene que ser así, para eso está la carta orgánica. Creo que tendría que ser el punto de partida para arrancar un nuevo peronismo. Bueno, nosotros queremos participar dentro del peronismo como de la línea que somos y mirar de cara al futuro. Te vuelvo a retirar, no me preocupa el gobierno. Tenés cuatro años más de Macri y después capaz que se vienen ocho más de Vidal. No me preocupa, a mí me preocupa mi partido. Y vos ves en la tele la agonía del peronismo, que se preocupen por otras cosas. Los medios, antes de hablar del peronismo, que se preocupen porque hay otros partidos que también están desapareciendo y no hablan. Entonces, creo que nosotros nos debemos una charla entre todos y respetarnos. Porque si va a ser una charla para la foto y después hacer lo que quieran, no nos van a ver en esa mesa segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!